Tu satisfacción, tus proyectos cumplidos, tus clientes satisfechos, día a día son nuestro motivo más importante para crear siempre productos de alta calidad. Contribuyendo positivamente a nuestro entorno social y económico. Pronto, muy pronto, podremos estar juntos de nuevo, haciendo lo que más nos gusta. Mientras tanto, por favor, quédate en casa. Visítanos en www.gruposayer.com